Usted no sabe quién soy yo, y sí, usted no tiene por qué saber quién soy yo. Pero este no es un vídeo sobre mí, este es un vídeo sobre usted. El que está inconforme con la misma situación, que piensa diferente y está dispuesto a hacer algo por cambiar este país. Un país que desafortunadamente es corrupto, indiferente y conformista. En donde tenemos la mala costumbre de buscar culpables antes que soluciones. Un país donde insisten en decirles honorables a los mañosos y felicitamos a los aviones. Donde la educación parece un privilegio destinado a algunos pocos, mientras muchos se tienen que endeudar por tan solo rozar la ilusión de alcanzar sus sueños. Donde unos pocos bancos se enriquecen a costa de la pobreza de muchos ciudadanos. Donde la diferencia está en nuestra sangre, pero ser diferentes se considera un pecado. Un país de pan y circo, o mejor de lechón y fútbol. Donde así de fácil se nos olvidan las cosas importantes. Donde nos hacemos los preocupados frente a una pantalla que después apagamos junto con nuestra memoria. Estamos dopados, dormidos, humillados en nuestro silencio. Y lo peor es que no hacemos nada. Ese es nuestro país, pero al final es nuestro. Y yo me mamé. A la mierda lo de ponerle a otra mejilla. A la mierda la indiferencia, el conformismo, la falta de educación y el pajazo mental de que rajando del otro avanzamos. No más. Sí, en Colombia tenemos problemas, pero ya paremos de quejarnos. Estamos en un momento histórico de nuestro país. Este es el momento de actuar, de exigir, de proponer, de hablar con argumentos, de aceptar lo diferente, de dejar de hacernos las víctimas y agarrar el toro por los cuernos. ¿Somos corruptos, indiferentes, conformistas? Pues no. Somos la generación del cambio. Y que nos abran paso, porque llegó el momento de emprender, de aportar a la construcción de un país mejor, de innovar, de unirnos para no hundirnos. Y si los políticos no pudieron ser ciudadanos, nos tocó a los ciudadanos ser políticos. Y créame, ni a usted ni a mí, esto nos va a quedar grande. Gracias. Gracias.